¡Hola! Somos High Boys y el día de hoy te traemos la crítica opinión sobre la película ¿Cómo entrenar a tu dragón? 3 ¿Y qué opinas de la trama principal, Alexis? Bueno, pues la trama principal está súper padre porque trata de cómo se van alejando porque pues tienen una amenaza, entonces tienen que estar escapando para estar sanos y salvos Sí, la neta está muy buena, toda la trama de esta película está demasiado cool A mí me atrapó mucho y quiero decirles que no somos tan fans de la saga Sí, honestamente es la primera película que veo de esta saga y la verdad me llamó mucho la atención, me hace sentir ese sentimiento como si lo hubiera visto desde la 1 entonces no quiero imaginarme la gente que ya la vio desde el principio Exactamente, o sea, y el final, o sea el final de toda la película a los que ya estamos muy arraigados con la historia de verdad es muy épico ¿Y te transmite un mensaje aunque no hayas visto las otras dos películas? A ver, ¿te dejó con ganas de ver las otras dos o no? Claro que sí, ahorita voy a estar viendo las dos películas, créeme que está muy bonita la trama y cómo hay un juego entre la amistad y el amor Sí, esa es la trama principal, la amistad y el amor, ¿qué es más importante? Tienen que ver la película para saber qué es más importante, amigos Y entonces a la trama principal, ¿qué calificación en estrellas le pones? Pues me imagino que cuatro, ¿no? Porque pues es la típica trama que ya vimos en las otras dos películas como tú me mencionabas O sea, no está súper mal pero está bien que sigan escapando y esas cosas Sí, sí, o sea, la verdad, el hecho de capturar dragones, pues todas las películas se pasan en eso Pero sí se llevan las cuatro estrellas porque estuvo muy, muy buena Bueno, Javier, ¿qué te pareció la subtrama? Las subtramas de la película todas estuvieron muy buenas No se sienten ni lentas ni aburridas como en algunas otras películas animadas Pero la verdad, muy buenas, Dreamworks y Universal las supieron hacer muy bien Está súper chido también porque te explica cómo es el origen de cada uno de estos personajes Por ejemplo, el villano, te explica por qué hace lo que hace porque no quiero espoilearte Te dice por qué es malo y cuál es su objetivo, cómo fue que nació ese odio hacia los dragones También nos explica cómo ha avanzado el pueblo y cómo ahora son diferentes Entonces, las maneras de ver, las maneras de pensar Y también hay una subtrama sobre la relación del nuevo líder de Hippo Y está súper bonito cómo puedes emplear el mensaje de esta película en la vida real Porque los dragones se pueden interpretar como si fueran animales Y cómo tienes que dejarlos libres y no tienes que tenerlos amarrados justamente como los tienen en la película Bueno, Javier, ¿y las subtramas? ¿Qué calificación se llevan? La verdad, las subtramas se quedan con el 4 también porque estuvieron muy buenas No estuvo aburrida, no estuvo lenta como el caso de otras películas como Shrek 4 O la era de los 5 Aguas, aguas No, sí, o sea, la verdad, las subtramas me parecieron muy buenas No las sentí lentas ni aburridas Se sienten muy padres, la verdad Bueno, y esta es mi parte favorita porque es cuando le pregunta a Javier ¿Qué tal le parecieron las animaciones y los efectos especiales? La animación, de verdad, se lleva... Ah, estuvo genial O sea, los efectos tuviste cuando hacía viento Sí, la neta, 5 estrellas es... Neta, se la lleva Claro Oye, las nubes, la contextura de las nubes que se sentía como algodoncito El cabello El cabello El cabello cuando hacía viento se movía acá como se fuera de verdad En la película se nota como tienen las telas ¿Cómo se pueden notar las telas en la ropa de los vikingos? No, de verdad Los efectos, pues al final de cuentas es una animación Puedes hacer lo que tú quieras con animación Entonces yo pienso que se lleva las 5 estrellas Se lleva el 5 Porque la animación es preciosa, de verdad En fin, de verdad, la película estuvo muy buena A mí me gustó demasiado Oye, y lo mejor de todo es que sacaron ediciones especiales de palomeras O sea, que aquí estamos viendo Quiero contarles una anécdota Entramos a la sala Y de repente nos asustamos porque volteamos Le brillan los ojos O sea, así como de No, sí, no Brían en la oscuridad Le dicen Oye, Javier, ¿qué traes ahí? ¿Qué brilla? Y se asustó Sí, o sea Eran los ojos Está bien cool Es una buena palomera Así que no se la pierdan en su Cinemagic más cercano También queremos agradecer a Cinemagic por darnos la entrada y el espacio para hacer esta crítica Así que esta fue una producción De High Boys Hasta la próxima ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Qué borrido? Jeje, vámonos de fiesta